En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Bueno, un feliz Día de la Madre con un día de retraso. A todas, a todas, a todas las mamás de aquí, de nuestro, pues, aquí en nuestro programa, a todas aquellas que me están viendo en este momento. Bueno, el Día de la Madre fue el día de ayer. Que Dios, que Dios de verdad las bendiga, las bendiga y las fructifique en todo cuanto hacen. Hoy tengo un anuncio, por cierto. Este fin de semana, este viernes que viene, el viernes 13, Estamos dando inicio a nuestro gran congreso de solteros. Muchos han pedido, desde que compartimos una temática para solteros, ahí en nuestra pandemia, eso fue el año pasado concretamente, que hablamos de una temática solo para solteros. Bueno, ahí, pues, profundizamos mucho, compartimos mucho acerca de todo lo que concierne. Hay mucha temática acerca de solteros, de solteras. Pues, bueno, llegó el momento, nuestro congreso presencial. Por favor, acompáñenos, ahí los estaremos esperando. Vida abundante. Bueno, la palabra de Dios me habla de una vida abundante. Y una vida abundante es una vida, pues, de paz. O sea, de abundancia, de paz. Bueno, al menos así lo dice la palabra de Dios. Recordemos, el Salmo 37, dice en su versículo 11, Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Recordemos nuestro último, en nuestro último programa, en cuanto a la mansedumbre, cuando decía Santiago 1.21, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Me habla de la mansedumbre. O con esto, la mansedumbre. Recibir con mansedumbre la palabra. O sea, recibir la palabra de Dios sin ponerle peros, sin ponerle tantos obstáculos. Es más, sin ponerle uno solo de ellos. Pero dice aquí el salmista, Los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. O sea, los mansos van a heredar todas las promesas de Dios. Claro, usted y yo somos heredos de las promesas de Dios. Pero la pregunta es, ¿nos estamos haciendo a esa herencia? ¿Estamos disfrutando de la herencia? Muchos reciben herencia, pero no disfrutan de ella. ¿Y cómo poder disfrutarla? Pues sí, disfrutando lo que me dice la palabra de Dios. Recibiendo la palabra de Dios de esa manera, con mansedumbre. Pero la palabra de Dios me habla acerca de recrearme con abundancia de paz. Una vida abundante es una vida de recreación. Yo me recreo. Seguramente este término recrear es un término que no lo podemos, al menos en nuestro concepto equivocado, asociarlo con una vida abundante y con las cosas de Dios. Pero la palabra de Dios ahí lo dice. El recrear y se recrearán, pero ¿cómo? Con abundancia de paz. Eso es lo que Dios tiene. Una vida abundante es una vida de abundante paz. El Salmo 119, 165 dice, Mucha paz, mucha, o sea, abundante paz. Tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Muchísima dice. Es una paz abundante. Nuevamente, para los que reciben su palabra con mansedumbre. Para los que aman su ley. Entonces, la palabra de Dios, pues ella, he de amarla, he de amar a Dios, he de amar a mi prójimo. Pero cuando yo amo a Dios, yo amo su palabra. La amo. La amo. Y como yo amo su palabra, pues entonces yo la recibo con mansedumbre. Recibo toda la palabra de Dios para mí. La recibo. Y la recibo como, recordemos, como aquel niño, como aquel niño que está amamantando la leche. Aquella, aquella leche que no es adulterada, que es limpia, que es pura para mí. Mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Aquí vamos a ver que el tropiezo se relaciona con la oscuridad en la Biblia. Miren lo que aquí me dice. Y no hay para ellos tropiezo. El tropiezo. Juan 16.1 dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y me está hablando acerca de la paz, por cierto, en este contexto. Yo les hablo acerca de esto. El Señor por eso nos dejó su paz, no como el mundo la da. Para que no se tulbe mi corazón ni tenga miedo. Pero también me dice que una vida de abundante, una vida abundante es una vida de abundante paz. Donde no voy a tener tropiezo. Y Dios me guarda el tropiezo. ¿Por qué? Porque el tropiezo en la Biblia nuevamente está relacionado con la oscuridad. Cuando yo no veo, cuando todo está oscuro alrededor mío, pues soy más susceptible a tropezar. Claro, soy más vulnerable a tropezar. Primero de Juan 2.10 dice, El que ama a su hermano permanece en la luz. En él no hay tropiezo. ¿Se han dado cuenta de lo que la palabra es mala acerca del amar? Recordemos que hay abundante paz, hay mucha paz para los que aman la palabra de Dios. Y la palabra de Dios básicamente, ¿en qué consiste? En el amar a Dios y en el amar al prójimo. En esto se cumple toda la ley. Mucha paz hay para los que aman tu ley. ¿Cuál ley? La del amar a Dios. La del amar a mi prójimo. Tal como me lo dice la palabra de Dios. Tal como el Señor tanto me lo insiste. Tal como el Señor allí tanto me mostró por medio de su vida. Entonces, el que ama permanece en luz. El que ama a Dios. El que ama a su ley. O sea, el que ama a su prójimo. Por supuesto, el que ama a Dios. Y no hay en él tropiezo. Es que yo tengo demasiados tropiezos en mi vida. Es que yo tengo muchos obstáculos en mi vida, Jimmy. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Que Dios tiene para usted abundante paz. Pero tiene mucha paz. Pero entonces, no ande en oscuridad. Permanezca en la luz. ¿Y de qué manera? Amando. O sea, amando la palabra de Dios. Amando a Dios. Amando a su prójimo. Abundancia de paz. Y continuando con el versículo siguiente. Aquí de 1 Juan 2. O sea, el versículo 11 dice. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque a las tinieblas le han cegado los ojos. Pero cuando usted aborrece, ¿saben qué? Usted vive cegado. O sea, usted está ciego. ¿No se han dado cuenta que eso es así? Que cuando se aborrece, pues, se pierde la óptica de qué es lo que yo estoy haciendo. Y luego dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No se han dado cuenta que hay personas que actúan como si estuvieran cegados. Oiga, pero usted está ciego. ¿Usted qué es lo que está haciendo? ¿O será que usted ha actuado de esa manera? Porque el que aborrece está andando en tinieblas. Pero el que ama está andando y permaneciendo en la luz. No sabe a dónde va. Porque las tinieblas, además, le han cegado los ojos. Las tinieblas cegan mis ojos. Yo no puedo ver. Y las tinieblas, sí. Las tinieblas son el escenario perfecto para tropezar. Juan 11, versículos 9 y 10, dice, Respondió Jesús, ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Ve la luz. No la luz que sale de este mundo. No. La luz que está en este mundo ahora. La luz del Señor que está brillando aquí conmigo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Ajá. No hay luz en él. ¿Se acuerdan que el Señor nos enseñó de esto? Que vosotros sois la luz del mundo. ¿Recuerdan esto? Y eso es lo que la palabra nos enseña ahí en Mateo 5. Él, siendo la luz del mundo, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y usted es luz cuando ama. Cuando permanece en la luz. O sea, cuando permanece amando la palabra de Dios. Cuando permanece amando a Dios, permanece amando a su prójimo. Usted no va a tropezar. El que ama no tropieza. El que ama va a experimentar abundante paz. Mucha paz hay abundante para los que aman tu ley. Los que aman tu palabra. La vida abundante es una vida de abundante paz. Vamos a orar. Señor, el que ama no tropieza. No tropieza, oh Dios. El que ama tu palabra. El que te ama a ti. El que ama al prójimo. No tropieza. Porque está allí andando en luz. Pero tu palabra dice. Acerca de la luz que está en mí. Sí. El que anda en oscuridad. Anda tropezando. Porque no hay luz en él. Pero es que tú dijiste. Vosotros sois la luz del mundo. Pero tú siendo la única luz. Aquí en el mundo. La luz que vino a este mundo. Y ahora. Tú dices que yo soy la luz del mundo. ¿Por qué? Porque ahora por el Espíritu tú eres el que mora en mí. La luz es aquel que mora en mí. Señor. Y esa luz se enciende cada vez más y más. Cuando yo amo. El amor me lleva a experimentar abundante paz. Y cuando yo amo tu palabra. Mucha paz hay. Para los que aman tu ley. Mucha paz. Y eso es lo que yo quiero. Usted quiere abundante paz. Usted quiere mucha paz. Para usted. Para los suyos. Es que acaso eso no es lo que queremos. Es que eso acaso no es lo que abunda. Lo que necesitamos que abunde en nuestra vida. La paz que solamente da el Señor. Que riqueza tan maravillosa. La tuya Dios. La de abundante paz. La de mucha paz. Y eso es lo que yo anhelo. Yo quiero esa vida abundante para mí. Quiero paz Señor para mi familia. Quiero paz para los míos. Quiero paz oh Dios para mi entorno. Mucha paz Señor. Y por eso yo recibo tu palabra con mansedumbre. La recibo. La recibo sin peros. La recibo. Total y plenamente. Mi Señor. La deseo. La anhelo Dios. Ahora. Que el Dios. Que el Dios de paz. Que aquel. Entonces. Que provee abundante y mucha paz para su vida. El único que lo hace. Los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por iniciar su semana. Bueno. Esta semana. Acompáñanos aquí en Teoterapia y Meditación. No olvidemos. De lunes a viernes. Cinco de la mañana. Hora Colombia. Aquí por nuestro canal. Soy ICT. Y muchas gracias. A todos aquellos que tramiten este programa. Día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El Puerto Noticias en Hilo, Perú. Guayú Estéreo en la hermosa y mágica Guajira colombiana. El Corrimiento del Jardín bajo Cauca colombiano. Platino Estéreo. Si este programa ha sido útil para usted. Por favor regálenos un me gusta ahí en su dispositivo antes de despedirse de nosotros. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación con Jimmy Chamorro.